¡Meow! 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 ¿Qué tal amigos? Estamos yendo a la chacra, como llamamos aquí. Cruzamos un río. ¡Y! ¡Ay! 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 Es hermoso estar aquí, en la naturaleza. Estamos cultivando, estamos cultivando una plantación de plátano. Y bueno, ahí está el cacao, algunos frutos. Es hermosísimo poder regalarles estas tomas de esta belleza. Y bueno, ya lleva como cuatro meses ya, el sembrío de plátano. Como pueden observar, ahí está el platanito. Miren, observen, hay algunas plantas. Apenas lleva cuatro meses y ya. Creo que a los ocho o nueve, este seco sella. Es la primera vez que estamos plantando. Ya estamos. Estamos firulais. ¡Firulais! Estamos firulais. Ahí vamos. ¡Mira, mira! ¡Ya, ya! ¡Ay, ay, ay! ¡Oso! ¡Oso rubio! qué tal amigos hoy me encuentro aquí en la chacra y estamos cultivando el plátano que pronto vamos a vender y bueno antes de empezar estamos echando coca tradición de nuestros ancestros los incas y bueno este ya vamos a empezar y estamos dándole y les voy a mostrar este muchas cosas de la agricultura aquí en la selva es una variedad que se llama bellaco